Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno verlas. Mi nombre es Pablo Navarrete, soy periodista, soy escritor. Por lo general escribo libros relacionados con el conflicto armado en Colombia. Llevo muchísimos años escribiendo e investigando temas relacionados con la guerra en Colombia. Y hace poco, hace unos 10 días, llegó a librerías mi último libro. Este libro se llama Plegarias del Pueblo Muerto. Y es un libro acerca de una masacre que ocurrió en el departamento de Antioquia en el año 1997. Y resulta que para construir esta historia hubo referentes. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué hago acá? En conversaciones con quienes estaban organizando justamente este evento, estábamos viendo cuál podía ser el enfoque adecuado de la manera en la que, en la que, por donde podría ir esta conversación. Y lo que finalmente, a lo que finalmente llegamos es a que la influencia de la industria audiovisual, la influencia del cine, la influencia de la televisión, siempre está presente en lo que uno escribe. Uno es y uno escribe finalmente acerca de lo que ve y uno escribe también acerca de lo que uno escucha. Y esta historia, entonces, les voy a contar hoy varias historias, pero quisiera contar, quisiera empezar contando esto. Y es, ¿cómo es que yo comienzo contando plegarias del pueblo muerto? Hay, digamos, varias historias que se entretejen allí, pero había un objetivo y era la reconstrucción de un pueblo al que yo no podía ir, era la reconstrucción narrativa de un pueblo al que yo conocía única y exclusivamente por imágenes. Entonces, ¿cómo llego yo a ese pueblo? ¿Cómo construyo yo una narrativa acerca de ese pueblo, que es un pueblo al que en últimas no fui, no he ido y no sé cuándo voy a poder ir por temas de seguridad? Con el agravante de que ese pueblo es el protagonista de mi relato. Entonces, comencé, para comenzar a construir esa historia, comencé a pensar en muchas cosas, comencé a tomar referentes. Entonces, para contar verdades necesitamos referentes, para contar verdades en el periodismo, para contar verdades necesitamos maneras de llegar a esas verdades, pero llegar de manera sensible a esas verdades, maneras que no necesariamente tienen que estar conectadas con el testimonio, con las pesquisas que nosotros agarramos para darle verosimilitud a lo que contamos. Hay algo mucho más allá, y es que la verdad de lo que contamos está siempre en el detalle. No sé si aquí hay estudiantes de comunicación social o de periodismo, pero quiero que eso digamos como dato clave, y es la verdad está en el dato. Pero el dato no necesariamente tiene que ser el testimonio, el dato no necesariamente tiene que ser lo que revelamos, no necesariamente es la chiva, no es necesariamente lo que el periodismo saca a la luz. El dato también es eso que nosotros utilizamos, la herramienta que nosotros, el instrumento que hacemos, que nosotros implementamos para que nuestra historia tenga fe y sentido de la verdad, sentido de la verdad, verosimilitud. Y en esa medida entonces yo cogí tres componentes para reconstruir mi pueblo. Ese pueblo se llama El Aro. Y entonces agarré varios componentes. Lo primero es el componente de la música. Yo decía que mi pueblo necesitaba una banda sonora. ¿Para qué? Para acercarme a la sensibilidad del territorio. Pero era música que no solamente me hablara del pueblo, era música que me sensibilizara a mí y me conectara a mí con el territorio. Pero además de eso, también necesitaba un color, necesitaba darle un color al pueblo, ¿cierto? Una manera en la que yo visualizara un filtro que me llevara a pensar en el pueblo, ¿cierto? ¿De qué manera puedo entonces yo hablar del pueblo a través del color? Si yo hablo de ese pueblo, ¿a qué colores me pinto yo en la cabeza, cierto? Y las historias, si me permite Máster, de nuevo poner la diapositiva. Y el otro componente es la sensación. La sensación. Si yo quiero llegar a un territorio, si yo quiero narrar un lugar al que no voy a poder ir, necesito construir una sensación. Pero ¿cómo lo hago? Y es ahí entonces cuando, además de muchos referentes literarios, referentes narrativos, comienza a llegar a mí el cine y la televisión como un referente, como un componente vivo y verosímil para construir atmósferas, para construir diálogos, para construir procesos que le den verdad a mi narración. La música y el color que yo quería, digamos, contar y edificar en el relato, en Plegarias del Pueblo Muerto, están ligadas siempre a mi vida. ¿Y a qué me refiero con eso? A que siempre, cuando hablamos del color que quiero contar, de la sensación que quiero transmitir, de la atmósfera que quiero edificar, siempre hay una mirada subjetiva, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, cuando yo hablo de ese pueblo, pienso necesariamente en la muerte. Pero ¿cómo yo voy a hablar de la muerte si primero no estoy muerto? Y si, por otro lado, además, nunca he padecido el horror de que la violencia se robe o me mate a alguien a quien yo quiero. ¿Cómo me acerco a ese dolor entonces? ¿Cómo construyo ese dolor? Porque estamos hablando de que a través de la narración vamos a construir dolor, ¿cierto? A través de la narratividad vamos a edificar sensaciones relacionadas con dolor. Y esa sensación, entonces, es el eje narrativo. ¿Y por qué es el eje narrativo? Porque esa sensación nos ayuda a crear atmósferas. Esa sensación nos ayuda a crear diálogos. Es decir, esa sensación hace que lo que yo vaya a escribir, sea crónica, sea reportaje, sea informe especial, sea whatever, nos ponga en situación, ¿cierto? Y entonces comencé a buscar referentes, comencé a buscar muchísimos referentes para ver de qué manera podía comenzar a construir eso. No, máster, me ayuda, por favor, pasando la diapositiva. Gracias. Y entonces comencé a ver que había una sensación, que esa sensación, dije, era la muerte, ¿verdad? La muerte, pero no la muerte comprendida como el asesinato, no la muerte comprendida como el crimen, sino la muerte comprendida como una ausencia, la muerte comprendida como la falta de algo, como cuando algo se te rompe por dentro, la muerte comprendida como el vacío, como el vacío, porque la muerte también es vacío, como la falta de tiempo, como un pueblo muerto, justamente. Y entonces comencé a buscar distintos referentes y resulta que intentando llegar al color, al filtro de ese pueblo, llegué al universo de Tim Burton. Y entonces comencé, me acuerdo mucho a ver, me vi varias veces el cadáver de la novia, me vi varias veces, no sé si se han visto el hombre con manos de tijera, me vi varias veces Big Fish, no sé si se han visto Big Fish, el gran pez. Y comencé entonces a observar mucho el color, esa sensación en la que en ese universo hay muerte, pero al mismo tiempo hay vida, pero cuando tú lo estás viendo, estás estableciendo una relación absolutamente cercana con la muerte. ¿Cómo te relacionas con la muerte a través del color? Bueno, todo eso tiene que ver con las ideas preconcebidas que tú tienes, por eso es que les decía previamente que siempre cuando hablamos de color, que siempre cuando hablamos de música, que siempre cuando hablamos de lo que quiero contar, de la historia que quiero contar, estamos hablando de nuestra vida también, ¿cierto? Estamos hablando de lo que nosotros tenemos en la mente como color, como muerte, como vida, como es, como sensación, como lo que sea. Y entonces resulta que este libro que escribí también habla de fantasmas, también habla de muertos que hablan, también habla de muertos que comienzan a conversarles en los sueños a los sobrevivientes de esta masacre. Y resulta que llegué a una película que me parece sensacional, no sé si la han visto, que es una película protagonizada por Nicole Kidman que se llama Los Otros. ¿La han visto? Si no la han visto se las recomiendo porque es fabulosa y los hace flashear, es sensacional. Resulta que en esta película Nicole Kidman, no les voy a hacer spoiler, hay una relación constante con los muertos, hay una relación constante con los fantasmas. y yo necesito construir en mi libro distintas escenas relacionadas con fantasmas porque las víctimas de la masacre comienzan a relacionarse con sus familiares, les piden ayuda en los sueños, comienzan todo el tiempo a querer buscarlos de alguna manera y en esa búsqueda de sensaciones, de transmitir sensaciones, comienzan a hablarles. Pero entonces a mí nunca se me ha parecido un fantasma y ahora yo tampoco sé si existen los fantasmas, no sé, algún día seguramente me jalarán las patas, espero que no, pero nunca he tenido esa sensación de una experiencia paranormal, digamos, pero ellos sí y era una experiencia generalizada. Ahora, ¿cómo construyo entonces una experiencia generalizada a partir de algo que no sé, a partir de algo que no he sentido? Es ahí cuando agarramos cosas que ya están representadas, ¿cierto? Escenas que ya están materializadas y convertidas en algo, cosas que tienen formas desde lo narrativo, desde el color, desde el diálogo y entonces las comienzo a convertir, las fusiono con lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Comienzo a hacer como una especie de apareamiento, de simbiosis entre la imagen, lo audiovisual y la escritura y comienzo a construir escenas. Se hace una especie de cóctel narrativo, ¿cierto? Con el objetivo ¿de qué? De construir imágenes, porque al construir imágenes y a eso es a lo que voy finalmente, cuando construimos imágenes lo que hacemos es darle verosimilitud a las cosas. La construcción de la imagen en el relato, en el relato escrito, hace que nosotros nos podamos acercar, que el lector a quien nosotros le estamos hablando finalmente se pueda acercar a ese fragmento del mundo que nosotros estamos reconstruyendo o construyendo en nuestras historias. Pero además, entonces, ¿cómo construyo y cómo edifico? Me decía yo, ¿cómo hablo acerca del infierno? ¿cierto? En ese pueblo del que estoy hablando ocurrió una masacre, la gente murió y el mundo se convirtió en un infierno y la vida ardió y hubo muertos y los muertos hablaron y los muertos siguen hablando y la gente gritó y la gente pidió ayuda y nadie los vio y la gente se sintió extraviada y nadie los volvió a ver. ¿Cómo hablo de eso? Si además yo era muy joven, era muy bebé, era muy niño cuando ocurrió esto y además tampoco soy de esa zona, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo yo comienzo, cómo me acerco al infierno? Al infierno del que los muertos les hablan a los vivos, ¿cierto? Y del que los vivos también hablan. ¿Cómo hablo yo acerca de eso? Y entonces me encuentro con una película que se llama, que es protagonizada por un actor que admiro muchísimo, que se llama Robin Williams, que se llama Más allá de los sueños. ¿La han visto? Bueno, quienes no se la han visto, véansela, es preciosa, Más allá de los sueños con Robin Williams, que es un gran, gran actor. Y entonces comienzo, comienzo a partir de allí, de esta historia que es una película en la que Robin Williams tiene un diálogo constante con su esposa fallecida y su esposa fallecida está extraviada en el inframundo, digamos, en una especie de infierno desesperante. Entonces, ¿cómo comienzo a partir de esas imágenes que me bota, el mismo, que me bota la misma imagen, la misma película, cómo yo agarro escenas de eso, componentes visuales de eso y los transformo en imágenes, pero en imágenes que se leen, ¿cierto? En imágenes que hagan viajar a mi lector. Y entonces, lo que hago yo después es después de que me meto días enteros a entender un poco el universo de Tim Burton a través del color, a través de las formas. Y entonces, me acuerdo mucho, no sé si ustedes se vieron, por ejemplo, yo creo que sí, el cadáver de la novia. El cadáver de la novia, si ustedes ven, los árboles son como esqueletos secos, se plantean como si fueran esqueletos secos, como… pero también al mismo tiempo tienen formas muy particulares. Y entonces, me mandan desde el pueblo, desde el aro, ¿cierto?, que es el pueblo que yo estoy intentando representar, me mandan… Juanita, tú me regalas un poquito de agua, por favor. Me mandan imágenes de los árboles de allá y comienzo entonces a intentar casi que compararlos y entonces les digo, no, hagamos una cosa, me mandaban fotos de los árboles en las mañanas y les digo, no, 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 mándenme las fotos de los árboles en la tarde cuando el sol ya se esté ocultando, cuando el día ya casi que se esté muriendo y entonces comienzo a comparar las fotos de ese aro con el día muriéndose y de ese universo de Tim Burton y a partir de allí comienzo a encontrarle el color, el color a la historia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué, para qué sirve hablar de un color, para qué sirve hablar del color en un reportaje escrito, en una novela o en algo que se escribe pero que no se ve? Porque finalmente lo que escribimos, la idea de escribir algo bien escrito es que se vea, que nuestro lector lo vea, que nuestro lector pueda viajar a través de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construyo esa imagen? ¿Cómo cuento esa imagen a partir de esas sensaciones por las que yo voy narrando, ¿cierto? Y entonces, mi acuerdo y otra imagen, imágenes que me cuentan que ni siquiera puedo, se pueden representar con fotos como primera referencia, la imagen de la gente muerta, de la gente llorando, de la gente arrastrándose por ese infierno que grupos armados hicieron en ese territorio. ¿Cómo construyo cómo construyo yo ese infierno? Muy bien, ese infierno entonces lo comencé a construir, a ser basado en esa película que les mencioné hace un momento, más allá de los sueños de Robin Williams. Entonces, comienzo un poco a ver cómo las cabezas en esta película se asomaban, ¿cierto? Cómo las cabezas se asomaban por encima del barro y la gente lloraba, la gente se lamentaba y entonces comienzo yo a intentar escuchar y ver al mismo tiempo los lamentos de la gente y comienzo casi que a hacer un cruce del relato que me cuentan con la imagen que estoy observando, ¿verdad? Y así entonces voy construyendo esas imágenes, es como un collage de testimonios y de relatos que voy contando y desmenuzando al mismo tiempo. Máster, ¿me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, resulta que hay varias cosas, ¿no? Permítanme un segundo. Primero, necesitaba hablar de los muertos, ¿pero qué son los muertos? Si yo nunca he visto un muerto recién muerto y la verdad no es para mí una experiencia para nada agradable. ¿Cómo me acerco a eso? ¿Cómo dibujo un muerto en un relato? ¿Cómo dibujo un muerto en una historia, en una crónica? En esta historia que los muertos son casi que los protagonistas también de lo que estoy diciendo y entonces llego a que perfilar la muerte como un espectro vivo, ¿cierto? ¿Cómo le doy vida a la muerte? Ahí es cuando llego entonces, ahí es cuando estas tres películas, los otros, el universo de Tim Burton, ¿cierto? y más allá de los sueños adquieren un papel relevante. Hay una sensación, esa sensación debe ser en el libro, decía yo, la sensación de tensión, la huella además del conflicto armado, las escenas relacionadas con combates, la descripción de movimientos corporales y eso es algo que no se los había mencionado, que está relacionado con otra historia, con una serie que está en Netflix y era, yo necesito saber cómo podrá ser, necesito ver casi que en vivo y en directo un combate de gente, digamos, de distintos grupos armados, pero además necesito ver cómo se podría llegar a relacionar, cómo se podría llegar a relacionar un grupo armado con un niño, porque además en el libro había un tema muy delicado y era el tema de la relación que había entre los niños y los grupos armados, ¿cómo construyo eso? Y entonces recuerdo mucho que llegué investigando una película, una serie que hay en Netflix que se llama Distrito Salvaje, protagonizada por Juan Pablo Raba, que es una gran serie, la verdad, me parece que está muy, muy bien hecha y entonces comienzo a observar la manera en la que el protagonista se movía, la manera en la que el protagonista dialogaba con quienes, digamos, con los otros personajes y esa relación que la serie ponía desde un principio con los niños de la película, ¿cierto? y había otro que era el color y entonces fíjense que ese color me lleva a los azules oscuros y decidí que mi libro, así mi lector no lo viera, pero yo decidí que mi libro debía estar basado en azules oscuros, después de observar ese universo de Tim Burton, después de observar mucho el color, los filtros, todo esto, comencé, decidí que yo quería que los colores de mi libro fueran azules oscuros, probablemente nadie lo va a ver, es más, si ustedes ven la portada del libro es una portada naranjada con zapote con negro, pero las escenas se escribieron a partir, entonces, a partir de esos azules oscuros comienzo yo a construir entonces escenas basadas en esos azules oscuros, esos azules oscuros no solamente es el color, esos azules oscuros me llevan a pensar en el expresionismo, en cómo esas sensaciones se pueden volver inmensas gracias al color, de cómo el dolor se puede volver inmenso gracias a ese color, de cómo esas expresiones, de cómo esos movimientos gracias a ese color que le puse a lo que estoy escribiendo se pueden volver inmensos, puedo magnificarlos, puedo darles color, puedo darles vida, puedo darles matices todo a partir de esto que les estoy diciendo y además el tema de la distorsión saber digamos que el color puede ser distorsionado en lo que escribo nos ayuda además a ponernos a saber que no todo tiene que tener una claridad exacta, ¿verdad? que no todo tiene que tener una claridad exacta por lo menos en la literatura y eso me ayudó mucho con el tema de la distorsión ¿cierto? entonces ahí me baso digamos en elementos como pudo haber sido, podría haber estado, pudo haber pasado ¿cierto? en esa duda que se siembra cuando estoy hablando y conversando acerca de algo ¿verdad? y entonces siguiente por favor antes de seguirles hablando de 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 este libro comencé también a pensar para hablarles a ustedes de cuando el de cuando este tipo de cuando las películas inspiran historias que se escriben no es muy común no es muy común que el cine no es muy común que la televisión inspire películas inspire libros y resulta que hay un libro no sé si los que están aquí son fanáticos yo soy fan número uno de Harry Potter no sé si los que están aquí se han visto Harry Potter se han visto las películas de Harry Potter ¿no? bueno hay un libro que está en este momento pero se deberían leer este libro hay un libro que está en este momento en librerías que se llama número dos y número dos es un libro acerca de ese niño que quedó de segundo en el casting cuando en el año 1999 comenzaron a abrir la Warner Bros comienza a hacer los castings y se llenan los estudios de la Warner de niños y niños y niños y niños de 9, 10, 11 años que querían ser protagonizar la saga de Harry Potter y en eso resulta que se encuentran a dos niños queda Daniel Radcliffe y el protagonista de este libro y resulta que Daniel Radcliffe queda porque la productora dice no ese niño tiene algo más ese niño tiene que ser Harry Potter porque ese niño tiene algo más pero resulta que detrás de esa historia detrás del éxito mundial y millonario que significó Harry Potter para la industria cinematográfica estaba la historia de alguien que nadie había hablado la historia de un gran perdedor desde sus 10 años que se sintió un gran perdedor desde sus 10 años que es la historia del número 2 ¿cierto? si quieren pasemos la diapositiva ¿el máster me ayuda? eso no eso entonces ¿cómo es cuando comencé también a pensar ayer que estaba como mirando a ver qué más les podría contar acerca de esto y entonces quise también contarles acerca de eso de cómo ese cine va dejando secuelas que muchas veces la literatura recoge y las convierte en historias como esta y me parece una historia fascinante primero porque es la historia de un perdedor y a mí me fascinan las historias de los grandes perdedores los perdedores los han devaluado mucho pero los perdedores son muy valiosos en las historias y me parece que es una historia que es valiosa recogerla la literatura el periodismo narrativo especialmente ese periodismo que se fija en los detalles reveladores es coge aquello que la literatura que el cine de pronto deja a un lado que el cine de pronto no quiere ver y es ahí cuando el periodismo la narratividad agarra ese personaje es ahí cuando el escritor de este libro que es David Fuencus agarra el libro y dice esta es la historia de este pelado es del que hay que hablar porque de él nadie ha hablado y justamente esa es la maravilla de juntar de pronto el cine y el periodismo narrativo que construyen detalles reveladores de los que pocos hablan de los que poco se habla y entonces pero también hay otra manera de construir narratividad de construir narratividad escrita a partir del componente audiovisual y ese componente audiovisual también es el componente de la realidad el terremoto de Armenia por ejemplo cuántos reportajes escritos no se hicieron a partir de videos de audios cierto de audios largos de horas y horas y horas de ver como las víctimas del terremoto intentaban sobrevivir luego de lo que pasó en el territorio lo que yo escribí por ejemplo acerca de la masacre del Aro es en buena parte construido gracias a los reporteros que en la época de la masacre recién ocurrida la masacre pudieron viajar al territorio y gracias a esas tomas que hicieron gracias a eso que ellos hicieron allá se pudo reconstruir buena parte de las piezas narrativas que yo hice en el libro del que les estoy hablando pero hay para mí por lo menos casi que una pieza insigne de ese periodismo de esa narratividad que se construye a partir de algo que ocurrió en la vida real en Colombia y que está muy basado en el componente audiovisual en el componente que se hizo gracias a camarógrafos valientes a periodistas de televisión que en la época estuvieron grabando y es siguiente por favor y es este la toma y retoma del palacio de justicia ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 ese es tal vez uno de los ese es también uno de los hechos más escalofriantes y desgarradores que descuaderna la historia del conflicto colombiano la toma y retoma del palacio de justicia muchas de las piezas narrativas de las piezas periodísticas que están escritas se han hecho en buena parte gracias a las piezas audiovisuales gracias a los detalles que los camarógrafos lograron captar y este libro Noches de Humo que es escrito por Olga Behar cuenta en buena parte bueno no solamente lo que pasa adentro sino las historias de los entonces guerrilleros del M-19 de cómo fue que hicieron para entrar para penetrar el palacio y demás es de verdad si se lo quieren leer para estudiantes de periodismo y de comunicación es una pieza magistral pero no solamente eso sino que muchas de las escenas que reconstruye muchos de los componentes y de los detalles que logra reconstruir este libro lo hace a través de escenas capturando escenas que están que no son digamos que no son chivas están colgadas en YouTube las ha publicado mil veces Noticias Uno que es tal vez uno de los medios que más le ha seguido la pista al tema del palacio están colgadas en mil lugares en entrevistas entonces cómo a través de esos componentes de esas pequeñas piezas que están regadas se construyen entonces escenas se construye narratividad que tenga verosimilitud porque sería una farsa y obviamente este libro que es una inmensidad hermosa sería no sería lo mismo si su autora Olga Behar no hubiera visto primero pues porque fue una periodista de la época pero no sería lo mismo si ella no se hubiera dado la tarea de reconstruir imágenes a partir de lo que su camarógrafo o de lo que camarógrafos de otros noticieros pudieron agarrar el día entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 verdad y cuando entonces yo les hablo de todo esto cuando les he hablado de la historia del número 2 cuando les hablo de este último libro del Palacio de Justicia cuando les hablo de la historia que yo escribí perdón ustedes no piensan en música no o será que yo estoy loco no si piensan en música yo digamos a mí me me comienzan a hablar de ciertas historias y yo comienzo mi cabeza inmediatamente comienza a ponerle música es digamos el cine no sería lo mismo sin la música el cine no sería lo mismo sin el sonido la televisión no sería lo mismo sin el sonido cierto eso nos acerca pues a escuchar no solamente las voces de quienes nos hablan de los protagonistas de los relatos sino que le dan pues verosimilitud cierto verosimilitud a lo que estamos contando pero entonces ¿cómo hacemos para que los relatos tengan música? cierto pues debemos tener una penetración lo suficientemente amplia y sensible acerca de eso no sé a mí me hablan por ejemplo de del Palacio de Justicia cierto y yo comienzo a pensar en una pieza de Tchaikovsky por ejemplo o de Vivaldi cierto o qué sé yo también me hablan ayer que estaba justamente leyendo el libro de número dos yo decía uy este man o sea merece una banda sonora que le escriban solamente para él no sé y me imaginaba el tipo escuchando música de Julio Jaramillo bueno yo estoy loco todo escuchaba como que me ponía a pensar en cuál podría llegar a ser esa banda que acompañara a ese pedazo de vida y resulta que en la construcción Juanita yo te puedo pedir un favor inmenso que se me quedó qué pena contigo qué pena y resulta que pensando en en cuáles podrí cuál pudo haber sido cuál podría haber sido ese esa banda sonora para 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 la historia que yo estaba contando yo decía pero pero cómo una banda sonora una canción que aglutine todo esto cierto cómo cómo hacer para que para que para que cuando yo lea esto piense inmediatamente y muchas y muchas veces no hay que pensar necesariamente en el lector no también se puede pensar en lo que yo quiero ver en principio porque si yo no veo las cosas cuando los estoy escribiendo pues nadie las va a ver entonces cómo hago cómo hago para que para mí esto tenga verdad para que para mí esto tenga sentido para que para que yo vea la carne ahí colgada ahí y entonces comencé a pensar y llegué no sé si tal vez los más jóvenes no pero hay una canción que deberían escucharla que se llama Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat y entonces después de todo este rollo que les he contado quiero que escuchen esto y me van a decir si de pronto cuando yo les lea esto ustedes ven lo que les he dicho hoy de pronto viajan por esa saga de de narrativas audiovisuales de películas que les he contado por esas películas que les he contado si las ven igual que yo las veo y si de pronto también escuchan a Joan Manuel Serrat cantando esta canción los perros amanecieron tocando piel muerta con el hocico estirado y la cola metida entre las patas los muertos que desde hace años que desde años atrás reposaban en el cementerio no se habían terminado de podrir cuando los paramilitares con el remate del ejército según testimonios de víctimas y documentos de la sala penal de justicia y paz de Medellín profanaron sus tumbas y regaron sus extremidades la carne putrefacta que había sido desperdigada por los caminos del pueblo se revolvió con el vómito de los perros estos animales luego de caminar durante horas con las orejas reventadas por los gritos los tiros las bombas el dolor y con la piel enrojecida por el calor de los incendios se acostaron sobre la tierra envenenada de plomo del pueblo casi afantasmado y antes de perder la razón ladraron con agonía y entonces cuando yo escribo esto luego de haber visto de pronto de haber explorado un poco el universo de Tim Burton luego de haber indagado esa relación que se establece entre los actores y los fantasmas en los otros la película que les mencionaba de Nicole Kidman y esa reconstrucción o construcción del Everno que se hace en más allá de los sueños en la película protagonizada por Robin Williams y también entonces intento reconstruir un poco esas escenas de combate de guerra del conflicto propio colombiano que hay en Distrito Salvaje por ejemplo y leo esto para mí tiene verosimilitud y tiene sentido que esto existe ¿cierto? le da un sello propio le da para mí me acerca al relato al relato que yo quiero que la gente escuche y entienda y crea bueno bueno esto era básicamente lo que yo les quería contar hoy quisiera escucharlos no sé si tienen preguntas no sé si tienen señor Fernando Alexis Jiménez periodista gobernación del Valle cuando usted comienza a describir todo eso lo que hace usted es imaginarse la película suspenderla en el tiempo y tratar de describir la escena si yo yo lo que hago es agarro agarro la a mí me cuentan la historia ¿cierto? me estás hablando de la historia propiamente como él entonces me cuentan la historia yo la yo la noto y lo que yo hago es yo dibujo horrible pero lo que yo hago es agarro una hoja en blanco y comienzo a representar en dibujos en mamarrachos lo que a mí me cuentan intento un poco como dibujar la atmósfera intento un poco como recrear eso que me están contando revivirlo a través de mis dibujos que tienen sentido por lo menos para mí y entonces después de que de que hago eso comienzo entonces a casi que exacto lo suspendo ahí y comienzo a mirarlo desde distintos ángulos comienzo a darle color y ahí después de dibujarlo después de releer mis apuntes después de escuchar la entrevista varias veces entonces es cuando yo comienzo a inyectarle este tema de escenas películas podcast música ¿cierto? y eso como que le va dando como para mí internamente para mí forma mucho de lo que a mí me cuentan se convierte después en mamarrachos en mamarrachos y eso después yo lo voy como convirtiendo en relatos señor muchas gracias quería preguntarte dos cosas por favor cuando crees una obra una película en tu conciencia estás pensando en crear algo para el público colombiano o latinoamericano o es para el mundo y además dentro de esto cuando estás creando la obra es para colaborar con actores artistas nacionales latinoamericanos o global y aparte de esa pregunta quería preguntarte también si estás inspirado en algún pintor o artista expresionista hablaste de color ¿no? y quería saber si en algún momento tuviste inspiración no sé de de algún expresionista o sí muchas gracias repítanme la primera pregunta ¿cuál fue la primera pregunta? sí básicamente es que cuando crees una obra claro están basados en la violencia colombiana claro pero en tu conciencia en tu querer es una producción manifestado en colombia en américa latina o hay un querer en ti para proyectarlo al mundo o más bien como en aquí en colombia o aquí en américa latina yo lo que no lo hago sabes pues obviamente digamos uno yo lo que lo que escribo lo intento hacer con la suficiente verosimilitud por una razón y es un poco para pues yo creo que finalmente el periodismo sí o sí tiene un un trabajo un necesario trabajo en los procesos de verdad justicia reparación y no repetición entonces en ese sentido yo lo que hago no es solamente no no lo hago para que para ellos únicamente o sea lo hago por ellos más no para ellos y lo hago pensando en que esos personajes cierto y ese lenguaje en el que yo lo escribo tenga sentido para quienes lo lean sea colombiano sea o no tenga sea o no víctima del conflicto colombiano es decir que quienes lean la historia así no hayan pasen un poco por lo que yo pasé sí que así no hayan no sean víctimas así no no hayan ido en un calaro sí así no hayan no conozcan el territorio que vivan esto que vivan el relato con intensidad no no lo pienso nunca como esto es para para colombia o esto es para el mundo no sino como esto es para que lo entiendan ya la otra pregunta era uy si has tenido inspiración de un pintor o artista hablaste del expresionismo y la relación con color se me olvida el 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 nombre del pintor del grito uy me lo recuerdan así es edward monk sí él para mí fue 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 esencial y de hecho de hecho esa pintura el grito esa obra fue fue para mí vital porque era un poco como dibujar el plano imaginarme un poco el plano de la gente gritando de la gente huyendo de la gente sí pidiendo ayuda pidiendo auxilio socorro buen día mi nombre es Rafael Garcés soy actor y guionista pero entiendo que el periodismo es el reflejo de la realidad o sea es expresar lo que sucedió tal cual que de una forma muy poética la expresas tú con el color con la música y las sensaciones yo fui actor del conflicto fui un soldado profesional en el Putumayo en la primera contraguerrilla que hubo allá y más o menos tengo idea de lo que es el conflicto entonces el aro el aro es una cosa horrible o sea todos lo sabemos por los reportajes que hemos escuchado que hemos visto Puerto Berrío también terrible la isla de la tortura entonces si no muy loable tu labor de visibilizar ese dolor de ese pueblo gracias gracias es que a mí me asalta una pregunta y va a ser muy breve por supuesto para que los demás participen cuando usted dice bueno es para el que lo lee pero esa respuesta Pablo usted y yo que compartimos el escenario de la comunicación me lleva a preguntarme si yo soy un norteamericano bueno vivo en la parte norte de nuestro continente o en Europa cómo me ubico yo y cómo logro meterme en que el aro es algo que puede ser cercano a mí y no algo que yo no puedo entender es ahí digamos la importancia de reconstruir de tener digamos como ahí es cuando uno llega por medio de las sensaciones por eso hablaba de que es tan importante definir una sensación si yo hablo de que quiero transmitir una sensación que es la muerte la muerte nos toca a todos la muerte nos toca a todos independientemente de donde estemos entonces la muerte es digamos casi que un lugar común casi que un cliché hablar de la muerte en la vida es casi que un cliché es casi que un lugar común ahora cómo replanteas ese cliché cómo replanteas y cómo cuentas ese lugar común con qué intención la vas a contar y ahí es donde está la magia del relato y cómo la cuentas es ahí entonces donde tú comienzas a tomar referentes donde tú comienzas a reconstruir la muerte para que sea para que esa muerte informe periodísticamente hablando para que esa muerte también entretenga hay que decirlo para que el libro tenga el suficiente ritmo y para eso también hay que valerse de imágenes de narrar colores de construir el paisaje con filtros que sean lo suficientemente entretenidos y que sensibilice a quienes nos leen no sé si te respondí gracias Pablo Juan Carlos Arana periodista del municipio de Florida también considero que los habitantes de ese municipio hemos vivido de cerca el tema del conflicto las víctimas pero quisiera saber si de pronto ese llamado que estás haciendo a través del libro a través de lo que nos has contado porque igual las películas muchas de ellas no tienen que ver con conflicto armado hablan solamente de la muerte y dan esa referencia es como ese llamado a la sensibilidad frente a la muerte porque creemos que precisamente por lo que está ocurriendo por ejemplo en Palestina lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos con las masacres en los colegios cosas así que suceden por cualquier motivo pero es más como ese llamado de atención al periodismo para que no se pierda esa sensibilidad frente a la muerte que lamentablemente por la cotidianidad de la misma muerte hace que como lo veamos como parte del paisaje es más o menos como podría ser como esa referencia que estás haciendo el llamado a todo el grupo de periodistas sería esa como mi pregunta la pregunta es el enfoque que estás dando a la muerte si ese enfoque es como para que no perdamos esa sensibilidad frente a la misma muerte que no se vuelva parte del paisaje diario y cotidiano sino contar ese detalle que nos toque nuevamente el corazón y nos humanice por así decirlo mira hace hace unos días hace unos días no hace unos meses leí una vaina que me pareció rarísima que 10 mil personas al año se mueren atorados por babas y yo no podía creer esa vaina 10 mil personas al año se mueren atorados por babas y yo claro yo como me imagino todo por historias entonces yo me imaginaba al man de medicina legal firmando causa de la muerte atorado por babas pero si pero igual está muerto es tan muerto como el que se murió en el aro cierto no es que unos muertos tengan tengan más importancia que otros no es que haya muertos premium que los muertos premium mueren en el conflicto y el otro como murió atorado por babas no sea tan importante probablemente el señor que murió atorado por babas tenía los mismos sueños los mismos anhelos la misma el mismo sueño de salir adelante aquí lo que se demuestra digamos es es el por qué lo matan es el por qué de la muerte si eso es lo que nos tendría que sensibilizar no es no es no es agarrarle miedo a la muerte y tenerle pesares es entender por qué intentar entender por qué que esas maneras de narrar la muerte de de reconstruir la muerte nos acerquen a entender por qué y por qué eso no debería seguir pasando o sea que narremos tan bien la muerte que ese por qué de la muerte lo contemos tan bien de una manera tan respetuosa tan sensible cierto cuando estemos hablando es decir ahí sí la manera en la que reconstruimos un asesinato un crimen tiene que estar tan bien cargado de valor de imagen de potencia de color tiene que tener una fuerza impresionante para que quienes lo lean entiendan por qué por qué pasó eso porque obviamente el por qué no es el mismo del caballero o de la señora que murió atorado por babas si me explico entonces el objetivo de tomar referentes como tú lo mencionabas es es que ese por qué esté lo suficientemente gráfico esté lo suficiente evidentemente fáctico que el por qué esté muy bien dibujado porque la muerte pues te vas ¿me entiendes? pero el por qué y sobre todo las causas de tu muerte lo que eso le deja a tu gente que eso también la muerte no se acaba cuando la persona se va la muerte para mucha gente nunca se acaba ¿sí? es entonces es un poco dibujar eso y por eso estas películas que hablan tan profusamente acerca de la muerte de los detalles de la manera de la reconstrucción de las múltiples aristas o puntas que puede tener hablar de la muerte no sé si te respondí ¿alguien más? Mauricio Abamón periodista y comunicador nacido en un municipio y un territorio que ha sido casa sala patio jardín del conflicto de la guerra municipio de Corinto en el norte del Cauca y habitante del sur del valle hoy en Florida entonces uno como que conoce de qué estás hablando primeramente felicitar a Telepacífico definitivamente por este evento tanto el día de ayer como hoy mi respeto y creo que en nombre de todos estaríamos de acuerdo felicitaciones por este super evento y esta gran oportunidad que nos han dado más que una pregunta escuchando haciendo el ejercicio que nos pediste de que cerramos los ojos y después le diste un párrafo simplemente cuando lo hice lo único que me llevó fue a mi territorio yo nací crecí aunque no crecí mucho y voy a morir en medio de esta guerra y lo único que que sentí ahí fue de que hemos vivido eso que tú escribiste y viste sin vivirlo en el aro pero que no hemos hecho casi nada ni lo suficiente por mostrarlo entonces más que una pregunta es felicitarte y pienso que hoy nos estás desafiando a quienes vivimos en esta región e inclusive al mismo canal al mismo telepacífico de cómo ir a estas regiones a contar y hablar de la muerte de otra perspectiva muchas gracias y felicitaciones gracias bueno no sé si alguien más quiera preguntar decir comentar algo nadie más el señor de cuadros buenos días Pablo Harold Romo guionista y director pensaba un poco en tu exposición también frente a la muerte en la obra de Andrei Tarkovsky no sé si tuviste también referencia de él no para él en sus películas también trataba la muerte como vida los muertos eran muertos vivientes y para él la muerte era vida también digamos que nuestra cultura gracias a la obra de García Márquez también vivimos esa muerte de una manera diferente para vos en estos tiempos que se anhela la paz trabajar la muerte como la estás trabajando qué significa y cómo proyectas a futuro el legado de tu libro pues yo no pienso en eso viste que eso es muy loco yo no digamos en el tema del legado no sé yo pienso que las historias se cuentan las historias se narran las historias se construyen o se reconstruyen y las lee quien las tiene que leer y las leerán hasta que las tengan que leer digamos no nunca pues otra cosa digamos es Gabriel García Márquez cuyo poder impresionante y asombroso pues ha hecho que sus películas que sus libros no solamente sean eternos y que sea un escritor de todos los tiempos casi que o sea él y Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra pero pero y que sus películas y que sus libros además se conviertan en películas que es muy loco una cosa es él que nació siendo un dios si y otra cosa es uno digamos uno es un periodista que intenta que yo siempre digo y y y esto digamos también como manera de consejo o de dato o como lo quieran tomar para los estudiantes de periodismo y es las historias las historias no se narran para cambiar a alguien las historias no se narran para cambiar a la gente que eso se conecta un poco con el tema del legado que tú mencionas no yo creo eso las historias no se cambian para no se escriben para cambiar a la gente las historias las historias tienen que cambiar a quien las escribe si las historias cambian a quien las escribe no eres exitoso eres exitoso eres exitoso por eso porque escribiste una historia que te cambió la vida que te transformó a ti y dejó un legado en ti yo me siento muy feliz de haber escrito este libro porque este libro a mí me cambió la vida yo por este libro yo fui amenazado perseguido chuzado se me metieron a mi casa me robaron mi computador me persiguieron trauma psicológico ño 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 y haber logrado pasar toda esa vorágine de horrores para escribirlo y estar aquí pues es una maravilla ¿me entiendes? el libro me cambió y ojalá cambie a alguien ojalá creí un legado ojalá pero en principio me cambió a mí la gente muchas veces nos enseñan que en la universidad que los libros se hacen que nosotros los periodistas existimos para darle voz a quien no tiene voz eso es mentira el periodismo existe para escuchar no para darle voz a nadie la gente siempre ha tenido voz lo que pasa es que la gente no ha sido escuchada es muy distinto entonces ese relato ese legado es para quien para el mismo dueño de la historia para el mismo dueño de la obra si la obra crea un legado en ti la obra nunca se va a morir porque se va a morir contigo ¿si? se va a ir contigo yo no sé si te respondí pero eso es lo que tendría por decir bueno no sé si alguien más tenga preguntas entonces me encantó estar aquí muchísimas gracias por escucharme ojalá algo de lo que hoy dije les haya servido para algo los haya tocado de alguna manera muchísimas gracias por escucharme gracias a Telepacífico por invitarme y bueno ojalá nos podamos ver en ocasiones futuras muchas gracias Telepacífico presentó Agéndate abiertos a las ideas Agenda Académica Telepacífico 2023 un espacio para la industria en movimiento este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti